Y mire lo que sucede en Aguascalientes. Hay habitantes de la localidad real de Asientos, afirman que viven con temor, con mucho miedo, por el repunte de actos violentos, delictivos, ahí en la región, y mencionan que la inseguridad proviene del poblado cercano, Loreto, en Zacatecas. Habitantes de Asientos Aguascalientes tienen temor luego de que fueran tirados este domingo los cuerpos sin vida del director de seguridad de Loreto, Zacatecas, identificado como Rafael Hernández López, Ernesto Ríos Castañeda, alcaide de Seguridad Pública, el policía municipal Francisco Javier Rodríguez. Muchísima miedo, ya está a medio salir, está acostumbrando hasta a vivir así, pero sí, sí vienen a hacer su guerra hasta por acá. Aseguran que su cercanía con Loreto, Zacatecas, les ha generado diversos problemas. ¿Quién tiene que grande? Ya no salimos la gente tarde. ¿Hasta qué hora se meten a su casa? Ya a las nueve estamos en la casa, ya nadie anda en la calle. ¿Por qué, señora? Pues porque está muy inseguro. No sabemos ya con quién estamos tratando ni nada. Rodeados pues es Villa García, Loreto, ya estamos aquí todos. Anteriormente los habitantes de Asientos acudían a Loreto por su cercanía para hacer compras. Ahora prefieren mejor no acudir. No va a Loreto, ya va con el temor de que te vas a encontrar con unas cosas, problemas entre ellos. Pero a veces afectan a las personas que andan en la calle porque una bala perdida, no sé, y eso es lo que... Pero todos estamos con el temor. Yo iba a diario, íbamos diario, mirar mi hija, íbamos a las compras, porque aquí pues no hay negocios, sí hay tiendas, pero allá están los negocios grandes. Íbamos al mandado o a comprar algún producto que quisiéramos, pero ya ahora no, ya ahora decimos o vamos o vamos a arriesgar. Algunos de ellos prefieren no salir por la noche por su propia seguridad y sus familiares ya no quieren ir a visitarlos. Supuestamente que a cierta hora ya para salir son a las 10 de la noche, más tardar, pues ya veo los rumores, en realidad pues ya la gente ya tiene miedo a salir. Este lunes amigos y familiares les dieron el último adiós al director de seguridad, al alcalde y al policía municipal en Loreto, Zacatecas. Para Imagen, Carla Méndez.